No tengo todo papi, no tengo todo papi Tengo fly, tengo body, tengo una sabezura I went around your way, I went around your way I went to Johnny Judy's house and her to make it come to Zeno's Que tengo todo papi, tengo todo papi Tengo fly, tengo body, tengo una sabezura Ay mamá, papi Usted me oye, ay por dios mira esa vaina, mira esa vaina Oh no, 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 me mata el novio I went around your way, I went around your way I went to 180's, I came in Audubon, just other day Got my tigre, ven ven pa' acá que soy la mamazota del block A mí me gusta el tigre, solo el que tú tenías en calle on lock El tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre Ay mamá La manzita del block El tigre, el tigre, el tigre El tigre, el tigre Adasion de la mañana Adasion de la mañana Infronta la mañana Ad平o el tigre, el tigre Adulata la mañana Adzie Ad